Te dije que te extraño Te dije que te quiero Y que me gusta mucho El color de tu pelo Te dije que tu vida Y mi vida se juntan Que siempre seré tuyo De la hora a la tumba Te dije que te extraño Te dije que te quiero Lo que en verdad es blanco Sin ti parece negro Te dije que tu alma Y mi vida se buscan Que siempre seré tuyo Del altar a la tumba Te dije que te extraño Te dije que te extraño Te dije que te quiero Y que me gusta mucho El color de tu pelo Te dije que tu vida Y mi vida se juntan Que siempre seré tuyo Del altar a la tumba Te dije que te extraño Te dije que te extraño Te dije que te quiero Lo que en verdad es blanco Sin ti parece negro Te dije que tu alma Y mi vida se buscan Que siempre seré tuyo Del altar a la tumba Del altar a la tumba Te dije que te extraño Lo que en verdad es blanco Lo que en verdad es blanco Lo que en verdad es blanco Sin ti parece negro Te dije que tu alma Y mi vida se buscan Que siempre seré tuyo Del altar a la tumba Te entra a la tumba De entrar a la tumba Gracias por ver el video